Para este carnaval, nada más rico que un saice, con su lechuga fresquita y sus rojos tomates, infaltable la cebolla y ese tuco calientito, con arroz, con fideos y como no con su ensaladita, con su mote y listo, ya está servido nuestro saice para degustar en este carnaval. ¡Provecho!